... Volvemos y aquí estamos ya en la levantada y ahora con un nuevo invitado... ...en este caso el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz... ...Juan Carlos Jurado, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, un placer estar nuevamente en tu programa e iniciar el curso Cofrad... ...que mejor sitio que en tu casa. Pues bienvenido a Onda Cádiz, a la levantada y sobre todo por la actualidad... ...relacionada con la Semana Santa, relacionada con el Consejo... ...y también con el Ayuntamiento de Cádiz por esa reciente reunión que habéis tenido... ...tanto con el alcalde de la ciudad, con José María González... ...como con la concejala de Cultura, que es la que le corresponde la Semana Santa... ...Eva Tubío. ¿Qué tal, primeras sensaciones? ¿Cómo sales, cómo salisteis de ese encuentro? Bueno, pues la reunión se la había solicitado al alcalde a principios de agosto... ...como consecuencia del pleno extraordinario que hubo el 30 de julio... ...donde ya se aprobó en la definitiva la nueva carrera oficial... ...ya se lo demandamos y estábamos pendientes de esa reunión con él. ...una vez de vuelta de vacaciones se produjo la semana pasada... ...y la sensación para mí, bajo mi punto de vista, es positiva... ...positiva porque el alcalde, bueno, como siempre fue receptivo... ...colaborador en este caso con la Semana Santa de Cádiz... ...y con sus hermandades y bueno, le planteamos todos los temas... ...que teníamos a bien en este sentido y necesario... ...como al principio eran los palcos de San Juan de Dios... ...estuvimos hablando del Museo Cofrade, etcétera, etcétera... ...de muchos temas y bueno, te digo, la intención era positiva... ...tanto de él como de la concejala Doña Batullo. Bueno, estamos hablando ya de algunos de los temas... ...vamos a ir poquito a poco desgranándolo en primer lugar... ...primero también te quiero hacer una... ...has hablado, has nombrado la carrera oficial... ...¿qué tal las sensaciones después de aprobar el pleno... ...y esos encuentros que estáis teniendo con las distintas hermandades... ...tras la aprobación del nuevo recorrido? Hemos tenido, o sí, hemos tenido reuniones... ...con las hermandades que votaron en contra de esa carrera oficial... ...nos quedan todavía dos hermandades por reunirnos con ellas... ...pero bueno, la sensación es que lo que se pretendía con esas reuniones... ...era conocer un poco el porqué de esas votaciones no... ...y darle posibles soluciones no... ...entonces bueno, pues es lo que se ha intentado... ...lo que se seguirá intentando... ...y hay sitios en que se ha podido solucionar... ...otros que están pensándolo... ...y otros bueno, que dentro de esa confluencia pues... ...era más difícil buscar una solución no... ...pero el ánimo de las hermandades que han... ...que han pasado por el consejo... ...de estas diez hermandades o nueve hermandades que en principio han pasado... ...pues de colaboración no total... ...y bueno, de que hay que apoyar a la carrera oficial... ...y que están en ello. Bueno, pues volvemos a esa reunión que tuvisteis en el ayuntamiento... ...los palcos, Juan Carlos... ...has hablado de los palcos, de San Juan de Dios... ...es posible... ...vamos a ver la Semana Santa próxima... ...esos palcos ya en la carrera oficial. La intención de la permanente... ...y la comisión de Semana Santa era... ...que esos palcos estuviesen con disponibilidad total... ...en la Semana Santa del año 2019 ¿no?... ...era algo necesario... ...lo demanda la Semana Santa de Cádiz ¿no?... ...en esa nueva ubicación creo... ...que la plaza principal de la ciudad... ...como es la plaza de San Juan de Dios... ...como la de cualquier ayuntamiento o plaza de nuestra ciudad... ...llámese Sevilla, Granada, Málaga, etcétera, etcétera... ...¿no?... ...pues reorganizar ese paso... ...de las demandades por la plaza de San Juan de Dios... ...y que mejor con que con unos palcos ¿no?... ...ya el año pasado estuvimos demandando esas necesidades... ...sabíamos que esos palcos existían dentro del ayuntamiento... ...y bueno, ahora lo que hemos estado viendo es... ...la necesidad de esos palcos... ...lo que puede llevar en sí el revestimiento... ...utilización y colocación de los mismos... ...dentro de la ubicación de la plaza de San Juan de Dios. Estamos hablando, dices, de unos palcos que ya se empezaron a... ...esos palcos, lo que es la estructura, digamos, de hierro... ...se encuentran ya realizados... ...es decir, que ya ese primer avance... ...no es que hay que empezar a construir el palco... ...sino que el palco ya está realizado... ...y lo que estamos hablando es del revestimiento de madera... ...que llevará la estructura ¿no?... ...es decir, la parte delantera y la separación... ...de los palcos y la parte trasera... ...porque en principio los palcos están pensados... ...para ir sobre el suelo, digamos ¿no?... ...con su división correspondientemente... ...para la ocupación dentro de los palcos del habitáculo con las sillas. Estamos hablando de una sola línea... Estamos hablando de una sola línea... ...que en este caso serían dos líneas... ...porque habría una línea en la parte derecha... ...y otra línea en la parte izquierda... ...que ocuparían desde la primera palmera... ...hasta la última palmera... ...que hay en la plaza de San Juan de Dios ¿no?... ...y yo creo que con eso ganaríamos algo más en... ...en la Semana Santa... ...después de intentar, bueno, os digo un poco... ...mejorar la carrera oficial que la ciudad de Cádiz... ...y la Semana Santa de Cádiz se merece. ¿Qué disposición tendrían?... ...¿cuántos serían esos palcos aproximadamente? Pues aproximadamente estamos hablando... ...que habría una fila bien de... ...no te puedo decir el número exacto... ...pero porque ahora mismo no lo tengo ubicado en palmeras... ...pero es la diferencia que hay entre... ...ya te digo entre los... ...entre los alcorques de cada una de las palmeras... ...que ocupan la plaza de San Juan de Dios... ...irían los palcos correspondientemente... ...establecidos ¿no?... ...cada palco bueno pues la distancia que... ...cada palco es de ocho metros... ...y esos palcos pues irían divididos correspondientemente... ...en las dimensiones interiores que tuviesen. Estamos hablando de una respuesta... ...que habéis comunicado vosotros... ...que el propio alcalde dice que está... ...va a estudiar, que está en estudio. El alcalde lo único que pedía era que bueno... ...que se hiciese el estudio... ...de saber cómo estaban los palcos... ...qué es lo que era necesario... ...en ese extremo... ...ya hemos tenido una reunión con mantenimiento urbano... ...hemos estado viendo in situ cómo está... ...y bueno, estamos nada más que pendientes... ...de saber cuál es el presupuesto necesario... ...de la madera para el revestimiento. Otra de las cuestiones que también habéis llevado... ...a esa reunión... ...es la del engalanamiento de la carrera oficial. Si, ya el año pasado si te acuerdas... ...o se acuerdan los espectadores... ...lanzamos una carta a la ciudadanía de Cádiz... ...a todas las hermandades... ...solicitándole que la carrera oficial estuviese... ...engalanada ¿no?... ...entonces también hemos apostado... ...porque para el año que viene si es posible... ...contar con una firma de carácter privado... ...que pudieran hacer ese engalanamiento... ...pues con balconada... ...o algún tipo de repostero... ...que se pudiesen poner... ...a lo largo de la carrera oficial ¿no?... ...entonces estamos en estudio... ...estamos buscando ese patrocinador que pueda ser... ...y que a lo mejor bueno... ...de aquí al domingo de... ...de Ramos... ...pues podamos encontrar con que la carrera oficial de Cádiz... ...se pueda engalanar también... ...en ese sentido... ...con distintivo de color rojo o tela... ...donde vaya impreso... ...incluso el logotipo bien de la ciudad... ...o el logotipo de... ...o el escudo del consejo... ...estamos hablando de todo el recorrido... ...desde la calle Nueva hasta... ...palillero hasta Nueva... ...se ha pedido ese patrocinador... ...desde la calle Nueva hasta Nueva... ...hasta Nueva... ...hasta Nueva no... ...hasta Novena... ...hasta la plaza de Palillero... ...y el trocito correspondientemente que hay... ...desde Palillero a Barria... ...estamos hablando de reposteros a lo mejor... ...pero colocarlos en edificios públicos... ...sobre todo en balcones... ...en balcones de carácter privado... ...porque en lo público bueno... ...el ayuntamiento... ...el compromiso que llevó el año pasado... ...por parte del ayuntamiento era... ...enganar como estuvo enganado... ...el edificio del ayuntamiento... ...junto con el adyacente de la... ...de la edificio maya ¿no?... ...en lo público si se puede... ...y ellos colaboran pues estaremos también encantados... ...en principio vamos a destinarlo en ese sentido... ...a propiedades privadas ¿no?... ...que estén dispuestas... ...a mantener durante toda la Semana Santa... ...pues sus balcones con... ...con el helado ¿no?... ...otra de las cuestiones que también estuvieron... ...sobre la mesa en esa reunión... ...en el ayuntamiento... ...fue la de seguir... ...la de proponer que se siguiera trabajando... ...para conseguir el objetivo de declarar... ...la Semana Santa... ...como interés turístico nacional... ...al respecto ¿qué fue lo que trataste?... ...y cómo se... ...estuvimos viendo la posibilidad de... ...de seguir trabajando en hacer una presentación ¿no?... ...hacer una presentación a los medios de comunicación... ...pedir esa colaboración para que... ...lo más pronto posible... ...se pueda declarar la Semana Santa de Cádiz... ...ese interés turístico nacional... ...el primer paso ya lo dimos... ...como es la aprobación por parte del Pleno Municipal... ...de esa moción... ...pura unanimidad ¿no?... ...entonces ahora tenemos que empezar a trabajar... ...tenemos que recopilar... ...esa información que se nos pide... ...en el decreto... ...para presentar a la Junta de Andalucía... ...y sobre todo bueno pues... ...de que la Junta de Andalucía... ...haga el informe favorable... ...para que el Ministerio... ...correspondiente de Turismo... ...haga esa declaración. Es una cuestión muy compleja... ...es fácil... ...solo hay que seguir los trámites... ...bueno hay que seguir los trámites... ...pero también... ...hay que pensar que... ...hay que conseguir... ...un número de noticias... ...que hablen de la Semana Santa de Cádiz... ...durante un tiempo determinado ¿no?... ...noticias que no solamente... ...eh... ...corresponden a medios locales... ...o territoriales... ...sino que esas noticias... ...tienen que tratarse de medios nacionales... ...es decir... ...que noticias que se hagan de la Semana Santa... ...pues en Madrid, en Barcelona, en Bilbao... ...etcétera, etcétera ¿no?... ...más allá de la... ...de la frontera digamos de Andalucía ¿no?... ...entonces hay que empezar a trabajar... ...se está recopilando... ...se ha recopilado noticias... ...y puede ver que haya noticias... ...porque las noticias tienen que empezar... ...pues desde cinco años antes de que se haga esa petición ¿no?... ...entonces hemos empezado a buscar... ...y a ver lo que podemos intentar de conseguir... ...o crear... ...de esas noticias... ...que hablen de nuestra Semana Santa... ...exportada para... ...para el expediente. ¿De qué estamos hablando... ...del tipo de repercusión que puede tener... ...esa denominación, ese nombramiento? Bueno yo creo que la repercusión... ...que tienen... ...en primer lugar... ...la primera repercusión que tendríamos... ...que seríamos la quinta ciudad de... ...la quinta ciudad de Andalucía... ...que tendría esa declaración de interés turístico nacional ¿no?... ...por delante está Sevilla, Granada... ...Málaga... ...Jerez y Cabra ¿no?... ...es decir... ...que nosotros seríamos en este caso... ...la quinta ¿no?... ...o sexta... ...y después bueno... ...la repercusión... ...creo que bastante ¿no?... ...porque eso también atraería... ...a turistas a tener esa declaración... ...pues atraería a personas fuera de... ...de nuestra localidad... ...a venir a conocer... ...la magnífica Semana Santa que tenemos en Cádiz ¿no?... ...la imagen en el día... ...el portal de los pasos, etcétera, etcétera ¿no?... ...también hablasteis del corpus... ...de qué función y qué papel tiene que tener el ayuntamiento... ...bueno, del corpus estuvimos hablando... ...porque desde la permanente ya lo poníamos... ...en el programa que realizamos el año pasado... ...de presentación de la candidatura... ...que queremos realizar un poco la... ...la fiesta del corpus... ...en los dos aspectos... ...tanto en el aspecto religioso... ...que depende del cabildo catedralicio... ...como en el aspecto civil... ...que depende del cabildo municipal ¿no?... ...a ese sentido se ha creado una comisión... ...dentro del Consejo de Hermanos Mayores... ...donde se ha pretendido... ...y se ha dado luz verde... ...a que el cabildo catedralicio... ...esté presente a través del DEAM... ...que no lo ha manifestado que él quiere participar... ...y el ayuntamiento ¿no?... ...y bueno, eso es lo que le hemos trasladado... ...que el ayuntamiento siga colaborando en las fiestas... ...optimizando esa fiesta ¿no?... ...con algunos... ...con algunos... ...medios correspondientemente... ...que pueda tener... ...y que la fiesta de Cádiz... ...que la del corpus... ...pues que se adelanten en celebraciones... ...¿no?... ...en la calle... ...y que culmine con la fiesta religiosa... ...que es la procesión del domingo ¿no?... ...más propuestas... ...estamos repasando con Juan Carlos Jurado... ...recordamos presidente del Consejo Local... ...de Hermandades y Cofradía... ...pues algunas de las propuestas que llevaron... ...que llevasteis a la mesa... ...esa mesa de reunión... ...con el alcalde de la ciudad... ...José María González... ...y con la delegada... ...concejala delegada de Cultura Eva Tubío... ...más temas que pusisteis sobre la mesa... ...por ejemplo... ...respecto al nomenclato... ...que le solicitabais una calle... ...para el escultor... ...¿sabrá, la Inés Capote?... ...sí, bueno... ...esa es una petición... ...que el Pleno de Hermanos Mayores... ...anteriores a la nueva legislatura... ...ya le dirigió al Ayuntamiento... ...esa petición está en el Ayuntamiento... ...y se le volvió a recordar al alcalde... ...no habíamos tenido la oportunidad... ...en ninguna de las reuniones anteriores... ...en el sentido de... ...de desempolvar esa petición que existía... ...y se le trasladó que... ...que bueno, sería conveniente... ...de que la ciudad de Cádiz... ...tuviese un nombre dedicado... ...al escultor y imaginero gaditano... ...por lo que ellos representó... ...¿no?... ...y le dio a la imagenería... ...incluso no solamente en Cádiz... ...sino fuera, ¿no?... ...el Ayuntamiento y por parte de ellos... ...tanto el alcalde... ...como la concejala delegada de... ...de Cultura... ...tomaron nota y... ...se han puesto mano a la obra... ...y ya creo... ...según mis últimas noticias... ...que han pasado el informe... ...para la comisión de nomenclato... ...que es la que tiene que decidir... ...el nombre de la calle... ...habíamos solicitado... ...que esa calle fuese lo más cercana... ...por lo que tiene... ...el escultor de imagenería... ...en Santa Cruz... ...y que fuese lo más cercana... ...a la iglesia de Santa Cruz, ¿no?... ...al parecer había un par de calles... ...que estaban sin nomenclato... ...o sin nombre... ...y que podían ser una de las ellas... ...que se le diese... ...ese nombre... ...o esa calle... ...de la Inés Capote... ...estaremos también... ...esperemos que... ...que si todo va bien... ...pues de aquí a final de año... ...principe de año... ...pueda existir esa calle en Cádiz... ...y bueno... ...y podamos celebrarlo, ¿no?... ...que un escultor... ...y como fue la Inés Capote... ...pueda tener esa calle. Estamos hablando de calles... ...para la Inés Capote... ...eh... ...otro de los temas que se trató... ...fue el Museo Cofrade... ...ya... ...hablamos de eso con anterioridad... ...y incluso... ...no sé si públicamente lo has llegado a decir... ...en algún momento... ...que lo has hablado también... ...que se habló con anterioridad... ...es posible ese Museo Cofrade... ...¿dónde sería? La idea sí... ...de hecho ya estaba... ...con la anterior Corporación Municipal... ...estaban los planos realizados... ...se le planteó al alcalde... ...el año pasado... ...se dijo que se empezó a hacer a trabajar... ...hemos estado trabajando... ...Alicia Escar... ...que es una de las responsables... ...del área de formación... ...en este caso estuvo... ...por su experiencia, ¿no?... ...como profesora de escuela del arte... ...y especialista en el tema... ...empezó a trabajar... ...ha estado realizando un pequeño boceto... ...correspondientemente de cómo podía quedar... ...el museo... ...entonces ya se lo hemos trasladado al alcalde... ...de que ya... ...lo que nos pidió era un pequeño boceto... ...de ese... ...de ese plan museológico... ...pues que se adelantase, ¿no?... ...se le va a entregar... ...ese principio del local estaría... ...en los antiguos talleres Velasco... ...que se encuentran en las bóvedas de... ...de Santa Elena... ...debajo de lo que es el... ...denominado Cuesta de las Calezas, ¿no?... ...esa sería el sitio... ...hemos estado allí... ...estuvimos allí en el mes de julio... ...visitando con... ...con los técnicos municipales... ...la obra necesaria o no necesaria... ...para la adaptación... ...de ese posible museo en el futuro... ...y bueno, eso es lo que le estamos... ...también tratando... ...y ahora habrá que buscar... ...igual que el ayuntamiento... ...está buscando fondos... ...para esa inversión... ...pues entendemos que empezar... ...a buscar también fondos... ...no solo municipales... ...sino fuera del ámbito... ...municipal... ...para ese museo, ¿no?... ...que yo creo que también sería un acierto... ...de atracción... ...por instalación... ...estando cerca de las instalaciones del muelle, ¿no?... ...con lo cual sería más atractivo... ...para subir el turista hacia arriba... ...y lo que se pueda exponer allí, ¿no?... ...que es lo que... ...Alicia está trabajando en esos momentos... ...de que piezas tanto permanente... ...como no permanente... ...se podían estar hablando... ...de que se pudiese visitar. Eso quizás... ...estaba pensando en eso justamente... ...que estaba hablando de la financiación... ...muchas veces no es por falta de voluntad... ...sino por falta de posibilidades imposibles, ¿no?... ...actualmente... ...con los parámetros, como bien sabe... ...que nos movemos en este caso, bueno... ...pues habría que buscar esa financiación... ...o bien de carácter público... ...o bien semiprivada, ¿no?... ...entonces esa es la segunda parte... ...por eso el alcalde también estaba interesado en conocer... ...qué plan museológico... ...debíamos tener o no... ...para ayudarnos también en esa meta, ¿no?... ...el Museo Cofrade fue la... ...uno de los últimos temas que tratasteis... ...de todas formas habéis hecho una valoración positiva... ...lo habéis dicho oficialmente... ...notas de prensa, comunicado público... ...de la reunión... ...¿lo podemos decir positiva? Te lo he dicho al principio de mi intervención, ¿no?... ...positiva porque... ...ya te digo, por parte del Ayuntamiento... ...la colaboración siempre que... ...dentro de sus posibilidades que ha podido... ...no lo ha prestado, ¿no?... ...es decir que no, no podemos decir que no... ...ya te digo, desde la propia recepción... ...de todos los temas que le hemos planteado... ...y que ha dicho, no nos ha dicho nada que no... ...se ha hecho estudiarse... ...en algunos temas... ...pues como el de Nomenclato ya se ha empezado a trabajar... ...en el de los palcos ya se ha empezado a trabajar... ...ya te digo, se nos emplazó a que nos sentásemos... ...con la Delegación de Mantenimiento Urbano... ...viésemos esos planos, viésemos in situ... ...cómo estaban los palcos, pues... ...es un sentido positivo, yo creo que... ...yo siempre le he mostrado al alcalde un principio, ¿no?... ...que yo la única que pienso es son en las hermandades... ...tengo que luchar por las hermandades... ...y lo que salga bien de las hermandades... ...para la ciudad de Cádiz, bienvenido sea... ...es decir, que luchamos por un mismo frente común, ¿no?... ...que es la ciudad de Cádiz, desde su ámbito político... ...y desde un poco de ámbito de representantes... ...de las hermandades en la ciudad de Cádiz. Sí, muchas veces también hay muchos aspectos polémicos... ...que desde cuando salen, o desde fuera... ...incluso que viene la relación normal, entonces, ¿no?... Sí, sí, yo no, ya te digo, yo nunca he tenido una mala relación... ...desde que tengo relación, valga la redundancia... ...con el don José María González, alcalde de Cádiz... ...nunca han sido malas, todos a la revés... ...todos han sido facilidades, en este caso... ...y unas relaciones excelentes, dentro del respeto... ...que él manifiesta y por las hermandades... ...y la ayuda que le presta, es decir... ...no te puedo decir que no tenemos absolutamente... ...a fecha de hoy, y en estos momentos... ...ningún problema con el excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. ¿Algo pendiente en el tintero para cerrar, Juan Carlos? ¿Algo que no se llevó ni siquiera a esa reunión... ...pero que sí es una aspiración de las hermandades? Hombre, ahora mismo, a corto o mediano plazo... ...hacia lo que es la Semana Santa del 2019... ...esos serían los temas más interesantes... ...a partir de la Semana Santa del 2019... ...empezaremos a ver nuevos temas, nuevas metas... ...y nuevas ilusiones que a lo mejor, bueno... ...pues se van llevando con el tema de... ...seguir mejorando carrera oficial, etcétera, etcétera... ...pero vamos a ir poco a poco en este sentido... ...y iremos caminando con paso corto, pero firme. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado aquí. A ti, por supuesto, siempre un placer. Y nada, nos vamos a quedar, ya despedimos... ...ya despedimos a Juan Carlos Burado... ...pero nosotros nos vamos a quedar... ...antes de cerrar la levanta de hoy, con una marcha... ...porque el próximo sábado, lo hemos dicho... ...la hermandad del Rocío tiene su función principal... ...y después sale en procesión con la imagen... ...la imagen de la Virgen del Rocío... ...vamos a ver una de las marchas en la salida... ...procesional del pasado año 2018, 2017, perdón. ... con la playa, los re Eevees, número 7, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 183, 16... ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí la levantada de hoy, miércoles 26 de septiembre del año 2018. Les invitamos la próxima semana también a que se conecten a Onda Cádiz Televisión. Un saludo de todo el equipo que hace este programa. Hasta la semana que viene. Adiós.